En esta triple frontera, que es el resultado de una guerra en el 19, creo esta frontera un poco interesante, es ver cómo conviven ahí estos tres países y, no sé, es una experiencia. Se llevan bien, los habitantes en la zona, si no tienen problemas. Viajan, por ejemplo, muchos a Paraguay, porque todo es más barato ahí y hay una atmósfera muy especial. Y las cataratas, no sé, los brasileños dicen que del lado brasileño es más lindo, los argentinos del otro, que del otro, yo no sé. A mí me parecieron los dos. Ha sido difícil viajar por peligroso, pregunto, por América Latina, por zonas tan lejanas. Sí, tuve miedo, pero, no sé, creo que te pueden pasar cosas muy feas de todo lado y entonces no. Tuve algunos problemas, por ejemplo, en Paraguay me pasó algo, pero tuve suerte y no tuve grandes problemas. Y es algo que tienes que hacer una vez en la vida, creo. Por ejemplo, viajar, viajé por bus, porque en Argentina y en Chile no tienen trenes, porque privatizaron todo y es un desastre. Entonces, puedes viajar por avión o por bus, pero las distancias en este lado del mundo son enormes. No te imaginas, pero, por ejemplo, lees que Chile tiene más de 3.000 kilómetros de largo. Pero yo viajé desde Santiago al norte al desierto de Atacama, que es otro lugar que hay que visitar en su vida, creo. Y para mí era uno de los lugares que tenía que ver y no me decepcionó. Fue realmente lindo. Y viajé por bus tan de Buenos Aires a Salta, que son, no sé, 1.200 kilómetros, pero las carreteras son muy buenas y todo se pasa sin problemas, grandes problemas. ¿Y el trato con las personas ha tenido problemas? ¿Son abiertos? Creo que esto es uno de los elementos que te hace querer volver, porque la gente, la gente, sí. No sé, la gente que más me ha impactado fue la gente de Uruguay. Nunca he visto en mi vida gente tan gentil, desde el chofer del bus hasta los profesores en la Facultad de Ciencias Sociales que sabían tantas cosas de Lumanía, entonces hay experiencias, pero la mayoría son encantadores. La gente es genial.